8 de la mañana, 5 minutos, regresamos con Mañana Andi, ya tenemos aquí un invitado muy especial que viene desde la base aérea Germán Olano, la base aérea de Palanquero, Leonardo Castillo, muy buenos días, él es el comandante de seguridad de la base aérea. Melissa, buenos días, vamos, buenos días, muy buenos días, la unidad que tenemos nosotros, de contarle qué es lo que hace nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Claro que sí, él nos trae una información muy importante para aquellos muchachos que quieren definir su futuro, que quieren pertenecer a la Fuerza Aérea, cuéntanos cómo es esta incorporación, cuéntanos todo sobre estos muchachos que quieren definir su futuro. La Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando Aérea de Combate número 1. Perdón, comandante, permítame ese micrófono, hablemos por ese distinto, una prevención a mí. Gracias. Gracias. La Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando Aérea de Combate, y a través de todas sus instituciones a nivel nacional, conscientes del cambio que se está efectuando ahorita con el tema del servicio militar obligatorio, y conscientes de la parte social y la responsabilidad social que tenemos nosotros como fuerza y como institución, hemos querido implementar un sistema de servicio militar obligatorio para los soldados de nuestra fuerza. ¿En qué consiste este servicio? Nosotros brindamos la modalidad de servicio militar de 18 meses. Pero, ¿qué hacemos en estos 18 meses? Estamos aprovechando el tiempo que están esos muchachos en esta institución militar, no solamente para que presten un servicio militar a la patria, sino también para que se instruyan y sean socialmente viables. Esa parte de ser socialmente viable para nosotros es tan importante, porque nos va a permitir que ese muchacho que está en nuestra institución, que va a permanecer 18 meses, pueda salir con un título, un título, que en este caso es un técnico laboral. Y ese técnico laboral está aprobado por el Ministerio de Educación, lo va a aprobar la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, que es una institución que está legítimamente aprobada por el Ministerio de Educación, y que le va a permitir a ese muchacho, cuando termine su servicio militar, pues vincularse laboralmente a cualquier entidad, ya sea del Estado o civil, para seguir un proceso social, que es la responsabilidad que nosotros creemos, tenemos en nuestra sociedad. Bueno, Germán, yo quiero ante todo recordarles que el servicio militar en la Fuerza Aérea es voluntario. Nosotros no vamos, no subimos la gente a algún vehículo y lo llevamos a las malas a prestar el servicio militar. Todos nuestros muchachos, o todos nuestros hombres que se presentan para definir su situación militar, lo hacen completamente voluntarios. Ellos llegan, se presentan. En este momento nosotros tenemos, durante el año, tenemos alrededor de tres o cuatro incorporaciones. En este momento estamos haciendo el llamado a estos muchachos que todavía no han definido su situación militar, para que se presenten en la base aérea. O sea, ahí al lado de la base aérea tenemos nuestra oficina de incorporación y estos muchachos llegan y se presentan. Si reúnen los requisitos para prestar el servicio militar, pues van a ser inscritos, van a pasar por un proceso de unos exámenes médicos, unos exámenes de laboratorio y estarían presentándose a finales de noviembre o a principios de diciembre para ingresar con este contingente. ¿Cuáles son los requisitos para aquellos jóvenes que quieren ingresar a prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea? Bueno, ok. Lo primero es que no hayan definido su situación militar. Muchachos que sean mayores de 18 años. Hay que entender que, obviamente, nosotros, mayores de 18 años, en el momento de la incorporación, que es con fecha primero de diciembre, no deben tener hijos, deben ser solteros, no pueden ser casados, y toda una serie de requisitos también que exime la ley 48, en donde habla de que no pueden ser hijos únicos, que pronto su hermano o familiar haya fallecido en combate, haya prestado el servicio militar, pues se le da una excepción, que no pertenezcan de pronto a ninguna comunidad indígena o a una comunidad religiosa. Entonces, quiera definir su situación militar, pues desafortunadamente la ley impide para que ellos puedan continuar con el servicio militar. Son exceptos de prestar el servicio militar. Bueno, comandante, una pregunta que es válida hacerla porque va a pasar. De pronto, una mamá lleva a su muchachito, usted dice que de 18 años adelante. Es correcto. Y lo lleva y dice, pero es que, mire, comandante, es que le faltan 3 días para cumplir los 18. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo inscribimos, claro que sí, pero no lo incorporamos en esta época. Lo incorporamos más adelante, en las próximas incorporaciones que en el año. Para nosotros lo importante es que el día de incorporación tenga 18 años de edad. Muy bien. Otra pregunta que se me asalta y es válida porque yo he escuchado que en algunos ejércitos, de, no sé si también en Colombia. Pero, por ejemplo, cuando está, como ahí está, está la nueva tendencia de los famosos tatuajes. Si un muchacho lleva tatuajes puede entrar o ahí hay problema. Bueno, la psicología o los exámenes psicológicos que realizan nuestros profesionales en la salud determinan muchas veces que los tatuajes son a veces estados cambiantes de ánimo. Sin embargo, nosotros, antes de ingresar a este muchacho, le hacemos un examen psicológico. Ellos pasan por un examen médico completamente, un examen psicológico y un examen de laboratorio. El psicólogo que va a medir va a analizar la oportunidad que tiene este muchacho de trabajar en equipo, de tener una convivencia, del manejo inclusive de las armas que va a tener. Y por eso es que estos muchachos pasan por todos esos procesos y seleccionan al muchacho que cumple con estos requisitos. Puede estar lleno de tatuajes, pero si psicológicamente es una persona madura, es una persona que está centrada, es una persona que sabe qué es lo que quiere en su vida futura, pues seguramente va a ingresar a la fila. Ah, bueno, interesante aclarar esto porque muchas personas tienen como la incógnita, no, es que yo tengo tanta gente, no puedo ingresar a la Fuerza Aérea. Y algo interesante aquí es que estos muchachos pueden definir su futuro, prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea y tienen la oportunidad de hacer carrera como oficiales. Bueno, nosotros, el proceso de selección para las escuelas de formación es completamente aparte del servicio militar, es vaga la creación. ¿Nosotros qué hacemos? Pues el muchacho ingresa a prestar servicio militar, pero él se puede inscribir a hacer su carrera en la escuela de suboficiales o en la escuela militar de aviación. Nosotros damos los permisos y los ayudamos para que cumplan con todos los requisitos que exige el proceso de incorporación que, como te dije antes, es completamente aparte. El problema es que ya estar, perdón, comandante, estar ya dentro de la Fuerza Aérea prestando el servicio militar es más fácil para... Sí, por lo menos se conoce, sabe cómo es el servicio militar. Muchos muchachos que de pronto ingresan a las escuelas de formación, pues nunca han prestado servicio militar, tienen la ideología de estar en la escuela, pero nunca de pronto lo han vivido desde su interior y cómo va a ser la vida militar. Muchas personas dicen, no, yo quiero entrar a la Fuerza Aérea porque yo quiero ser piloto, pero bueno, estamos entrando a una escuela militar, usted lo que va a hacer es militar. Ah, bueno, entonces yo quiero ser piloto militar. Ah, bueno, es la oportunidad también que brinda la Fuerza Aérea para que haga una carrera profesional y preste y le brinde un servicio a nuestra nación, a nuestra patria, que tanto lo necesita. Exacto. ¿Prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea tiene algún costo? ¿Esta incorporación tiene algún costo? Ningún costo. El muchacho que ingresa a prestar servicio militar simplemente tiene que reunir unos requisitos, como le dije anteriormente, unos documentos que simplemente su cédula de ciudadanía, fotocopia de la cédula, unas fotografías que se les pide, ingresa al servicio militar y durante su permanencia en el servicio militar, ese muchacho va a tener desde su dotación civil, estamos hablando desde el uniforme de porte, su pijama, su ropa interior, sus uniformes, camuflados, botas, durante todo el servicio militar, pues la Fuerza Aérea le provee estos beneficios. Aparte de eso, pues que va a tener su alojamiento, va a tener su comida calientica, lista, porque nosotros tenemos un comedor, un rancho de tropa que le provee la alimentación a estos muchachos. Por favor, afortunadamente los muchachos, inclusive ayer estaba hablando con un muchacho y le preguntaba al comandante de la Fuerza Aérea de cómo le parecía la alimentación, porque el señor comandante de la Fuerza Aérea estuvo visitándonos el día de ayer antier, y el soldado pues en tono enérgico le dijo que era muy deliciosa. Entonces, pues creemos nosotros que trabajamos para brindarle lo mejor que podemos darle a esos muchachos que vienen de diferentes partes de regiones, de aquí de La Dorada, de Puerto Salgar, de todo el Magdalena Centro, que vienen a brindarle un servicio militar y creemos nosotros que el soldado, o muchos del concepto que tienen las fuerzas y las instituciones es que el soldado está para servir, y yo le digo a mi equipo de trabajo, no, el soldado no está para servir, nosotros somos los que le servimos a ese muchacho, y nosotros tenemos que ser parte de esa formación integral que recibe desde su casa y que tenemos el poder de cambiarlos a ellos y volverlos socialmente viables, como te decía anteriormente. ¿Hasta cuándo van con las incorporaciones? ¿Hasta qué fecha van? Bueno, nosotros tenemos incorporaciones hasta el 5 de diciembre para este año, posteriormente, el año entrante vamos a tener 3 o 4 incorporaciones al año, normalmente se está avisando a través de los medios de comunicación, con el apoyo de ustedes, vamos a ofrecer pues el servicio militar, y esperemos pues que estos muchachos que no han definido su situación militar, que piensen un poquito. Una de las cosas importantes, como yo le decía a mis hombres que están prestando el servicio militar, no tantamente es que el muchacho diga, bueno, yo salí de prestar servicio militar, pero bueno, ¿qué aprendí en el servicio militar? Bueno, yo aprendí a trasnochar, yo aprendí a prestar guardia, yo aprendí a manejar armamento. En la base aérea y en la fuerza aérea tenemos un valor agregado, y es el estudio. Ese muchacho que sale de prestar servicio militar lo vamos a certificar, vamos a darle un título como técnico laboral. Recordemos que en educación no formal empezamos con técnico laboral, técnico profesional, profesional, tecnólogo, y ya, ahí sí, un profesional. Nosotros vamos a darle el primer paso para que este muchacho sea un profesional, que es el título como técnico laboral en seis especialidades las cuales nosotros manejamos. Aparte de recibir la libreta militar, reciben un cartón de técnico. Sí. ¿Es súper interesante? El técnico, el muchacho sale de su servicio militar y va a recibir varias cosas. La primera, su libreta militar de primera. Ajá. La tarjeta de conducta, que es un incentivo que damos nosotros por su comportamiento y por cumplir sus dieciocho meses de servicio militar. Esa tarjeta es fundamental para cualquier trabajo a nivel local o empresa pública, porque determina su comportamiento dentro del servicio. Va a tener también un certificado, lo que le estaba hablando, de técnico laboral. A través de una empresa de seguridad que manejamos nosotros, tenemos también una vaina de curso de escoltas de seguridad privada, en donde el muchacho, y está certificado para su pendiente de seguridad y vigilancia, para que el muchacho cuando salga traiga un título o lo certifique como seguridad privada y escolta. Además, aparte de que el muchacho que de pronto no ha tenido la oportunidad de terminar su bachillerato, pues nosotros le damos la oportunidad a través de los colegios de la región y permitimos que estos muchachos vayan y estudien los fines de semana y terminen y culminen su bachiller. Es una muy buena labor la que ustedes están invitando a que los muchachos se vinculen, porque además le están prestando un servicio a la patria de una manera chévere, se van formando como personas, como caballeros de manera responsable, íntegra, y sobre todo desarrollando aquellos valores que a veces se nos están perdiendo, comandante, la ética, la responsabilidad, el cumplimiento, el respeto, todo eso lo van a ganar allí con la fuerza de la economía. Comandante, un televidente nos escribe que nos puede describir los técnicos con los cuales los muchachos se van a aportar en... Voy a leerlos. Ese muchacho que ingresa al servicio militar tiene la oportunidad, después de que hace su primera fase de capacitación o de instrucción, comenzamos a dividir a esos muchachos en sectores de acuerdo a su responsabilidad, de acuerdo a sus capacidades que trae, y nos vamos educando durante el transcurso de los 18 meses de servicio militar. Entonces ese muchacho va a tener la oportunidad de salir con un título que se llama Programa Técnico en Vigilancia, Seguridad y Control de Instalaciones. Ese título que estamos ofreciendo es un muchacho que puede trabajar perfectamente en cualquier, digamos, local o cualquier empresa de seguridad y vigilancia, porque él se dedica y se vuelve especialista en este técnico en vigilancia y seguridad y control de esas instalaciones. Tenemos también un técnico laboral de protección de personajes, que es el escolta, la seguridad privada que hacen estos muchachos. Tenemos un técnico laboral en operadores de medios tecnológicos. Yo no sé si ustedes nos han visitado y tenemos una base, una entrada, una base nueva a la altura de cualquier base aérea del mundo con todos los elementos tecnológicos que puedan tener, una máquina de escáner, un arco detector de metal. Y estos son operados por los mismos soldados, que se les da la capacitación, se les entrena y que perfectamente cuando salgan de ahí pueden perfectamente trabajar en cualquier empresa que tenga esos medios o por lo menos que quieran implementarlos. Estos muchachos ya conocen cuál es el movimiento de eso, cómo tienen que hacerlo, cómo se implementan, cómo se trabaja y hacerlo. Tenemos el técnico laboral en guía caninos. Como ustedes conocen, nosotros tenemos unos perros que nos sirven a nosotros para la seguridad de la unidad, que nos sirven para detención de sustancias alucinógenas, explosivos, inclusive tenemos búsqueda y rescate, también perros hay estrados en búsqueda y rescate, y ya en otras modalidades, los perros que detentan moneda extranjera, en fin, estos muchachos se convierten en guías caninos. Son esos muchachos que muchas veces vemos a veces en los centros comerciales que manejan estos perros, pues no necesita hacer cursos, ya lo está haciendo en la Fuerza Aérea, en nuestra base aérea y puede salir perfectamente a trabajar sin ningún problema con eso. Y el otro que tenemos es el técnico en operaciones de seguridad y reacción en instalaciones. Como ustedes saben, el compromiso que tiene nuestra base aérea y la responsabilidad que tenemos nosotros no solamente es la seguridad de la base aérea, sino la seguridad de los cascos urbanos de Puerto Salgar y la Dorada. Con mi equipo de trabajo hacemos eso, le brindamos seguridad a la ciudadanía, tanto Dorada como Puerto Salgar, y tenemos equipos de reacción especial. Esos equipos de reacción son los que salen, son los que hacen los patrullajes, hacen los controles, hacen los registros y apoyan a la Policía Nacional para la seguridad y la convivencia ciudadana. Claro que eso es súper interesante. Entonces, muchachos que están ahí en sus casas, que quieran definir el servicio militar en la Fuerza Aérea, tienen la oportunidad hasta el 5 de diciembre de incorporaciones. Los requisitos, ya los dijimos, el mayor de 18 años, no tener hijos, no ser casado. Entonces, pues, es súper interesante que se acerquen a Palanquero y a definir su servicio militar. Comandante, ¿qué horario manejamos para estas discusiones y de qué día, qué día entre semana? Bueno, Javiles. Sí, nosotros manejamos, como fuerza militar, manejamos un horario 24 horas al día. Pero igual, el horario laboral para esta gente que quiera presentarse puede hacerlo a partir de las 7 y media de la mañana hasta las 12 del día y posterior a las 13.30 horas o 1.30 de la tarde hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. También queremos, de pronto, dejar un número telefónico para el personal que de pronto quiera o está lejos, nos están viendo por allá en alguna vereda o algún municipio que está un poco lejos de acá, pues, para que ellos llamen y presenten y pregunten cuándo se pueden incorporar, cuándo pueden venir, cuándo están disponibles y si reúnen o no los requisitos que tenemos. Entonces, el teléfono del Distrito Militar número 1, que es el nuestro, es el 839-8358. 839-8358 y la extensión es la 1860. Ahí está. Entonces, pueden también llamar y comunicarse con la Fuerza Aérea directamente con las corporaciones. Entonces, para pastas incógnitas, no sé si quieren preguntar sobre los requisitos. Un requisito que yo creo que algún televidente será, es, ¿tienen que tener bachillerato? No. Como les dije, el servicio, la modalidad de nosotros es un servicio para soldados regulares. Los soldados regulares pueden o no tener su bachillerato. Lo importante en este servicio regular o la modalidad que nosotros le estamos brindando es que este muchacho va a permanecer 18 meses durante su servicio militar. que trae ellos unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Muchas veces dicen, no, yo me voy para tal lado porque allá voy a estar un año y el servicio militar va a ser mejor. O de pronto yo voy a estar un año, pero entonces no voy a estar aquí en la base, me voy para, de ahí lo sacan tal lado porque en otras instituciones pasa eso, que llegue y se presenta y ahí sale para otros batallones o otras unidades, otras unidades militares fuera de su casa. Yo le estoy ofreciendo la oportunidad de que esté aquí en nuestra base aérea. De aquí en la base aérea no va a salir ese muchacho. Va a tener la oportunidad de que sus familiares vengan a visitarlo todos los fines de semana, de que el muchacho pueda salir, de tener, como le decía yo a los muchachos, una cama caliente, un teléfono, dónde llamar. Muchos de estos muchachos cuando se van a otras instituciones no pueden ni llamar, las comunicaciones son escasas. Aquí tenemos el apoyo y el compromiso de la gente que quiere mucho a nuestros soldados de la base aérea porque saben el esfuerzo y el trabajo que ellos están haciendo. Tenemos también la posibilidad de que darle un título a ese muchacho con esos 18 meses. Por eso es que lo extendemos nosotros hasta los 18 meses porque le damos la oportunidad de sacarlo con un título, que es como si estuviera por fuera y empezar a buscar una entrada al SENA o empezar a buscar una entrada a un instituto técnico, que desafortunadamente esos institutos técnicos, ustedes saben y que son privados, pues tienen que pagar, tienen que pagar un costo, aportar dineros para esa vaina y si es al SENA pues tiene que tener una serie de requisitos para poder ingresar. Aquí no necesita eso, aquí tenemos nosotros la oportunidad de que ese muchacho, que todos los muchachos que salgan, salgan con un título, que se le va a ayudar para que ese muchacho cuando ya salga a la vida civil como decimos nosotros o cuando salga a la sociedad pues tenga con qué defenderse, tenga un diploma. Diga, yo soy técnico laboral en esto y no soy soldado y presté servicio y me voy a ir a buscar a dónde voy a estudiar o a dónde voy a trabajar. Bueno, muy bien, vamos a recordarles entonces a todos estos muchachos nuevamente la línea telefónica 839-8359 para que estén marcando continuamente y los, y los, y los, ¿no? 839-8954, ¿no? Vamos a repetir el número. 839-8359. Estábamos diciendo el número bien mal. No, está bien, lo que pasa es que tenemos tres números telefónicos. Ah, bueno. Ocho, treinta y nueve, ochenta y tres, cincuenta y ocho. Cuenta y ocho. Ocho, treinta y nueve, ochenta y tres, cincuenta y nueve. Ocho, treinta y nueve, ochenta y tres, sesenta. Bueno, entonces ahí está para que apunten los números y llamen y pregunten los requisitos para incorporar a prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea. Claro que sí, no pierdan la oportunidad. Es una oportunidad única en la historia de la Fuerza Aérea Colombiana, en la historia del servicio militar. Pues estamos profesionalizando a nuestros muchachos que están allá en la casa deseosos de prestar un servicio militar, pero deseosos de servirle a la sociedad. El eslogan nuestro es volver al soldado socialmente viable. Nosotros creemos dentro de nuestra Fuerza Aérea que si nosotros le brindamos educación a estas nuevas generaciones y los podemos titular y darles las herramientas básicas para que ese muchacho pueda enfrentarse a la sociedad, pues vamos a tener una sociedad mucho mejor. Claro que sí, comandante Castillo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Mañaneando. A ti muchas gracias. Recordarles como siempre que la Fuerza Aérea está en el corazón de los colombianos y es ahí donde nos vamos a quedar. Yo le digo, la base aérea de Paranquero está en el corazón de los caldenses y es ahí en donde nos vamos a quedar. Claro que sí, entonces para todos estos muchachos que quieran definir su situación militar, que se acerquen a la Fuerza Aérea para que presten servicio. Y nos vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos.